Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Bruza, fiesta, fiesta, nos transformamos en las Valkirias otra vez, recuperado, cómo andás mi amor, Honorio Tolosa Paz, astrólogo, vividor de la vida, y nuestro querido amigo, divina, divina de la vida, hace tres semanas que estoy con una laringista y que no podía ni hablar, que me caían las cuerdas vocales, parecían las cuerdas vocales monedas de un 5 centavos, ahora estoy recuperado totalmente, y bueno, estoy de vuelta a la cancha, sábado 24 de julio, con luna llena en acuario. Mirá, acá agarramos para anotar toda la información que tenés. Arranque, maestro. Sábado 24 de julio, sol en Leo, luna en acuario, en el signo opuesto, luna llena, conjunción Plutón, la luna, en oposición al sol, luna de explosión de libertad. Bueno, todo lo que está pasando este mes y el mes que viene también, está habiendo movimientos por todos lados, no sé si vieron en Francia que la gente no quiere la vacuna obligatoria, no sé si vieron en Grecia también, no sé si vieron en Sudáfrica, no sé si vieron en Cuba. Está levantando a la gente por distintos motivos, con un despertado de conciencia, y basta el sometimiento del plan pandemia y todo lo que venga. O sea que hay una revolución interior impresionante, más allá del desastre lamentable, brutal de Alemania, las situaciones en Alemania. Ah, mira. O sea, está todo convulso, no se da cuenta que está todo convulso, todos estamos viendo, hay una necesidad imperiosa de libertad. Hay una necesidad, es imperiosa, es real. Uno individualmente también lo estamos sintiendo, ¿no? Como que vas por la calle y querés la libertad. Basta ya, basta ya, basta ya de sometimiento, basta ya de condicionamiento, basta ya de falsedad, basta ya de tontería. Autenticidad del ser, basta ya, basta ya. El basta ya está en todos lados. Hay una necesidad de libertad absoluta y de ser auténtico con uno mismo y que vaya cayendo toda esta estructura que está oxidada y podrida. Que ya te digo que esta estructura es un sistema que no va más. Evidentemente la gente va despertando, no sabes por qué, pero evidentemente no se deja someter más por ningún gobierno. Esto es lo que está pasando. Por eso el levantamiento masivo de todas las cosas. ¿Ustedes qué sienten interiormente? Mirá, yo siento como una alegría interna, más allá de lo que pase por fuera, como una cosa muy sólida interna. Muy auténtica, muy profunda y muy simple. No hay opción, tenés que ser el que viniste a ser, ya no hay más opción, no hay más concesiones. Me parece muy bien. No hay más dualidades, tampoco. No hay dualidad. No hay dualidad. Sí. Hay que ser uno mismo. Sí. Y eso es lo que está pasando. Es un movimiento muy grande y que está ocurriendo en el mundo. Sí. Evidentemente esto se va a manifestar. Esto es un movimiento que va a durar dos años, calculo yo, pero fuerte, fuerte va a ser el mes de agosto de este año y el mes de octubre. Y el mes de diciembre de este año también con la cuadratura Saturno-Plutón. Saturno está en Acuario y, perdón, la cuadratura Saturno-Urano. Urano está en Acuario, en Tauro, y Saturno está en Acuario. Es dejar los viejos para que nazca algo nuevo. Es dejar los viejos para que nazca algo nuevo. Eso es lo que viene. Que están haciendo algo totalmente nuevo a nuestra conciencia, a nuestra forma de ser y a nuestro estar en la Tierra. Es algo divino. Yo realmente estoy pleno de felicidad al ver los cambios que se están generando a nivel colectivo. Sí. Que tienen que ver con cambios a nivel individual, ¿no? Sí. Porque el individuo está conectado con el colectivo, así que no hay separación. Eso es lo que se ve. En estos días que estuviste así recuperándote de la voz y que estuviste más para adentro, ¿qué cosas viste? ¿Qué procesos estuviste andando dentro de vos mismo? Y yo estuve en ese proceso como diciendo, ¿qué está pasando acá en el mundo? Se está moviendo todo. Lo que se me está moviendo adentro se está moviendo afuera también. Se está moviendo. Hay un movimiento interior muy profundo que estamos teniendo todos. Son las leyes de equivalión, ¿no? Más evidentes que nunca. Más evidente que nunca, ¿no? Ya no hay con qué darle. Sí. Esto va a estar en manifiesto abiertamente. O sea, no sé si ustedes hablan con gente. ¿Qué dice la gente? Mirá. Mirá, bueno. Sí, recién. Acabamos de hacer una entrevista muy linda que sale el jueves. El jueves a Cali, Cali Eterno, que es un sol. ¿Quién es Cali? ¿Quién es Cali? Cali es un colombiano en esta vida. Desde Colombia. Denista. Que es amigo de Facu Galati, hermano galáctico de Facu Galati, del comandante Zafiel, así que te vamos a mandar el programa porque es munición gruesa de las que te gustan a vos, te va a encantar. Ah, fantástico. Genial. La verdad de lo que él viene a traer ahora es el entendimiento. Y esto mismo, que es individual, pero como estamos conectados en red de luz desde los corazones. Totalmente. O sea, uno despertó y el otro automáticamente. Estamos en la masa crítica. ¿Te acordás, mono número 100? Y la vibración, ¿no? Por eso sí. Cómo se va conectando todo, ¿eh? Todo, todo. Así que el entendimiento habla Cali, habla del entendimiento. Entendimiento. Te va a encantar. Vos que sos estudioso, que mirás, que te gusta angustiar en la conciencia, te va a encantar Cali, te va a encantar. Y también de la responsabilidad de qué es lo que estamos creando como individuos, porque eso se va manifestando. Entonces, estar todo el tiempo como corrigiendo qué es lo que voy a crear. Y... O sea, está hablando de que hay que ser muy honesto con uno mismo. Sí. No hay otra. Habla mucho de coherencia. De coherencia. Coherencia. Sí. Sí, honestidad y coherencia. Observarnos. Habla mucho también de amor, perdón y compasión. Como... Qué lindas palabras. Una regla base. De estar ahí en esos niveles. Que vinimos a ser buenas personas. Ay, qué lindo. Somos buenas personas. Sí. Es eso, pero a desarrollar eso. A desarrollar... Esa bondad. Tu bondad. Tu ser humano. La bondad natural que todos tenemos adentro. El dar. El poder dar y... El dar sin esperar recibir. Eso es lo que tiene que nacer. El dar por el hecho de dar, que es un placer dar. Ay, qué lindo. El placer más grande que uno puede tener es dar. Qué lindo, qué lindo. Sin esperar recibir. Porque el dar es amor puro al otro. Y al dar amor puro al otro te lo estás dando a ti también. Sí, pero también hay que aprender a recibir, Honorio. No, no, no. Ya sé, perdida. Pero al dar no lo recibes. Porque el otro también te da. Sí, la rueda. Es un feedback, es un feedback, una rueda. Me haces una rueda. Te vamos viendo. Qué interesante. Decinos, ¿hay algo más que sea interesante saber de esta luna? O de planetas, algo de los cielos que nos digan. O tener cuidado con algo en particular. O acelerar algo. ¿Te acordás cuando nos dijo que no firmemos contrato? Sí. Fue impresionante. Sí. Como el culo retrógrado. Sí. Sí, sí, sí. No, no, no hay tránsito difícil. Solamente a nivel individual, la libertad. Va a haber mucha necesidad de decir la verdad y la libertad. Andar con la verdad por delante. La libertad de poder expresarse, de poder manifestarse interiormente hacia afuera. Esa es la verdad. Sin juicio, sin prejuicio, sin miedo, sin miedo. Sin miedo. Eso es lo que nos cohibe, el miedo. ¿Qué pensarán de mí si digo esto? ¿Qué pensarán de mí si digo aquello? ¿Qué pensarán de mí? No hay que pensar nada. Hay que actuar. Sin filtro. Exactamente, sin filtro. Hay que ser sin filtro. Esta semana nos focalizamos en eso. En la libertad. Vamos a decir a todos los que quieran, carta natal con nuestro querido Honorio, que vamos a poner en la descripción del programa el teléfono, que se pueden comunicar con él, que ya está sanito, ya está recuperado. Sí, exactamente, ya puedo hacer cartas, puedo hacer reuniones solares, puedo hacer sinastría, puedo hacer cartas comparadas, cartas en sinastría, cartas comparadas, cartas compuestas, que puedo hacer todo lo que sea de astrología. Mi teléfono es, si se llaman de afuera, es más, el signo más, 0054, 9, porque es whatsapp, 9, 221, 49, 42. Y si se llaman de Argentina, es 9, 221, 49, 42. Igual, en la descripción, lo ponemos. Sí, lo copiamos, yo lo copio igual, en los comentarios también. Bueno, Honorio, hermoso, un placer verte recuperado. Estuvimos al final. Sí, sí, estamos nuevos. Estuvimos mandándote bendiciones, blessings. Estabas en nuestra cadena de blessings. Llegaron, llegaron, llegaron rápidamente, porque me recuperé muy rápidamente. Sí, muy rápido, estás bárbaro. Bueno, y te vemos el sábado que viene. El sábado que viene, exactamente. Todos los sábados te queremos, Honorio. Todos los sábados, estaremos todos los sábados. Gracias, mi amor. No nos perdemos, nos vamos a encontrar siempre. Nos encontramos siempre. Un amor. Bueno, divina, Guadiria, divina, un beso del alma y del corazón. Gracias, querido. Besos y bendiciones, querido. Hasta luego, hasta luego. Gracias, mi amor. Chao, amor. Adiós, mi vida, adiós.